Bueno, vamos a escuchar la palabra del Intendente de San Martín, el doctor Raúl Luz Rufaíl. Bueno, importante acto de inauguración hoy de un suministro vital para los vecinos de aquí el lugar, ¿no? Todo proyecto que parte de la necesidad es de vital importancia. Más cuando se trata del suministro de agua potable con una red de agua potable donde han trabajado toda la gente de AISAM, del municipio, y sobre todo por la buena voluntad y la actitud constructiva de los vecinos de este callejón. Por eso sigamos trabajando en las nobles y justas causas, una de ellas el suministro de agua potable. Como yo siempre le digo, la perspectiva de vida del agua en el consumo de cualquier vecino, el agua mejora la calidad de vida y la proyección de vida. Eso es lo que tenemos que trabajar. Trabajar los proyectos que realmente son necesarios y que siempre parte de la verdadera necesidad de cada uno de los vecinos. Los vecinos entendieron esta oportunidad de cómo es el trabajo en conjunto, ¿no? Sí, integrar a los vecinos, a la comuna y a todas las reparticiones, tanto provinciales y nacionales. Y también integrar cuando hay una empresa que tiene buena voluntad y una actitud de colaborar, también lo tenemos que integrar. Más cuando tenemos una causa noble que está por encima, como dije recién, de las mezquindades de algún color político partidario. Dejemos de lado más en estos momentos la política y empecemos a trabajar por lo que realmente hace falta a cada uno de los vecinos. Son simples cosas, simples cosas pero que realmente son necesarias porque transforman la realidad de cada uno de nosotros. ¿A cuántos vecinos va a beneficiar esto, Intendente? Son 24 familias, no sé exactamente la cantidad de vecinos. Son 24 familias donde hay niños, ustedes vean la cantidad de chicos que hay. Entonces esos chicos, como pediatras se los digo, siempre tienen que estar recibiendo la mejor calidad de servicio de un municipio. Una de ellas es la red de agua.